Yo soy una hija del Inti Sol Della Pachamama y del Inti Sol Yo soy hermana del pueblo Koya Del Inki hermano y del Aymara Del Aymara, Del Aymara Yo mismo me guío a la libertad Del Aymara, Del Aymara Un Indio me guío a la libertad José Gabriel, José Gabriel El Condor Kanchi, El Gran Tupacchi Es Tupacchia Amaro, El Gran Tupac Que son mis hermanos cordilerano Oh 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 del Inti Sol, yo soy hermana del pueblo Coya, del Inche hermano y de la Imara, de la Imara, la Imara, un Indio me guía la libertad, de la Imara, la Imara, yo misma me guío a la libertad, José Gabriel, José Gabriel, el Condor Kanki, el Gran Tupac, este Tupac amaro, el Gran Tupac, que son mis hermanos cordilleranos. Oh, 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 oh. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días